Esta nueva vitrina de vehículos usados es parte del proyecto que tiene Internacional de Vehículos para reforzar, mejorar, incrementar su operación de vehículos usados como apoyo a la venta de vehículos nuevos. La estrategia del concesionario es crecer en todos sus departamentos y en este caso para el año 2014 se ha establecido un proyecto nuevo para vehículos usados de manera que seamos capaces de lograr, como dije anteriormente, una mejor operación y mucho mayor respaldo a nuestros clientes. En nuestra nueva vitrina de vehículos usados acá en la avenida Caracas con calle 31B encontrarán vehículos usados de todas las marcas porque cuando hacemos venta de nuevo recibimos vehículos de todas las marcas, por supuesto absolutamente renovados con todos los mantenimientos y con todas las preparaciones para que el cliente si bien lleva un vehículo usado lo lleva con alta calidad y con el respaldo de Internacional de Vehículos. Las ventajas de comprar un vehículo usado en Internacional de Vehículos son el respaldo del concesionario, la seguridad de que los trámites se han hecho bien, de que los vehículos están perfectamente traspasados, que todos sus documentos están en regla, que no tienen ningún tipo de problema legal, más todo nuestro respaldo de calidad, de servicio y de atención a nuestros clientes. Adicionalmente como estamos en nuestro periodo de inauguración de sala, tenemos excelentes precios, tenemos descuentos sobre nuestros vehículos, tenemos planes de financiación con tasas preferenciales para nuestros clientes que en esta etapa de lanzamiento e inauguración de la nueva vitrina se acerquen y hagan negocio con nosotros. Invitamos a todas las personas que pueden estar interesadas en la compra de un vehículo usado con las calidades que mencioné anteriormente de respaldo, seguridad, tranquilidad y servicio a que nos visiten en nuestra nueva vitrina de vehículos usados de Internacional de Vehículos donde encontrarán vehículos de todas las marcas. Está ubicada en la avenida Caracas con calle 31B, esquina noroccidental y como ustedes pueden ver atrás y alrededor nuestro son vehículos usados realmente como nuevos. Gracias. 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 Gracias.